Los proyectos para que los usuarios cuenten con mejores centros de atención de la salud no se terminan y por esa razón en este 2017 se esperan invertir 6.500 millones de colones en diferentes obras. Luis Carlos Vega, director regional de Servicios Médicos de la CAACO Saricense de Seguro Social, detalló que se concretarán obras en los diferentes cantones. Se construyeron las sedes de los Ceváis de las Brisas y San Rafael en el territorio indígena de Cabagra y otro en Santa Cruz de Buenos Aires de Punta Arenas. Tenemos la construcción de varios Ceváis que ya iniciaron la construcción el año pasado. Por ejemplo en Buenos Aires está Cabagra que es en territorio indígena, ese tiene un costo de 180 millones. También está el de Santa Cruz que tiene un costo de 283 millones de colones. Se remodeló totalmente el Ceváis de las Brisas por un valor superior a los 140 millones. Se invirtió a nivel de lo que es el área de salud de Buenos Aires como tal, pintura general, la pintura toda interna y externa, es decir, y otros territorios como el territorio de Terraba, más o menos la inversión que se le dio en el 2016 a Buenos Aires y parte de este año superan los 1.200 millones de colones. Uno de los cantones más beneficiados es Golfito, donde se está construyendo la nueva sede administrativa con un costo de 1.200 millones de colones. En el Cantón de Corredores también se construyen nuevos Ceváis. Tenemos en Corredores, ya se inició el año pasado, terminamos de construir el Levay de Bella Luz. Este año estamos iniciando la construcción, perdón, más bien estamos finalizando la construcción del Levay de Paso Canoas de Colorado. Se tiene un costo de 283 millones de colones. A nivel de la región, el otro cantón que se vio muy beneficiado es Golfito. Golfito ya inició la construcción de la sede administrativa del Levay del área de salud como tal por un valor superior a los 1.200 millones de colones. Adicionalmente, también se planea fortalecer el área de salud de Osa, iniciando con la construcción de Palmar Sur con un monto de 450 millones de colones y remodelaciones en varias de las sedes administrativas. En Zambito está pendiente la construcción del área de salud que está programada para el 2018 y en Pérez Celedón también está en proyecto la edificación de las dos áreas de salud que en este momento están funcionando dentro de las instalaciones hospitalarias y que se incluyeron en el fideicomiso que se suscribirá con el Banco de Costa Rica. A nivel de los otros hospitales, se ven beneficiados con otros fondos. La Caja ha desarrollado fondos específicos para recuperación de infraestructuras y para conservación de la infraestructura como tal y ese costo supera para hospitales alrededor de los 780 millones de colones. Para las áreas el costo es de 600 millones, pero también se dieron otros fondos adicionales. La compra de equipos médicos, que se conoce como el FREN, para las áreas de salud el costo es de 250 millones y para hospitales es de 400 millones de colones. Eso quiere decir que si lo vemos de manera macro, la inversión estaría cercana a los 6.500 millones de colones, solamente lo que ya tenemos asignado. Caja indicar que en el 2015 la institución invirtió en la región brunca 3.500 millones de colones. Para el año anterior se duplicaron los recursos en equipamiento, remodelación e infraestructura, pues invirtieron 7.000 millones de colones.